Me quiero sumar también en mis condolencias, como han hecho mis compañeros anteriormente, a la pérdida del compañero Julio Anguita, soledad dar mi apoyo a todos los compañeros de Izquierda Unida del Partido Comunista de España, poner en valor el trabajo que realizaron por la democracia que hoy todas y todos disfrutamos. Sí, sí, condenada por la Unión Europea, puesta en el mismo lugar que el nazismo, puesta en el mismo lugar que el nazismo, el comunismo y el nazismo, puesta en el mismo lugar. Y lamentar el uso partidista de la ultraderecha de estas instituciones, y de la ofensa a la democracia que están haciendo y a todos los que ayudaron a construirla. Creo que estamos en un espacio de la palabra, del respeto, y que no es lugar para esas afirmaciones que insultan a quienes construyeron la democracia que hoy aquí ponemos en práctica.